¡Hola! ¡Pum! El Den Ring, episodio 4 Vamos a la urna He completado todo lo que me quedaba ¿Vale? Hemos... ¿Cómo te pone? Hechicera Selen Eh... ¿Y la otra dónde está? Está aquí Hechicera Selen Selen en dos sitios, bueno, he completado Las cositas Eh... Nada, he hecho Todo lo que me... En plan Todo lo que me quedaba por aquí, maté al mega árbol Pero esto es centro de una mazmorra y no voy a volver Porque hay dos watchdogs Maté al árbol para pillar un este Pero no vamos a ir a Kaelid todavía ¿Vale? Porque Kaelid es Turra Entonces primero vamos a hacer Eh... Primero vamos a hacer El camino conocido Y estándar Consistente en Lirna de los lagos De manera estándar Si viene Brick Eh... Jugaremos cooperativo Pero bueno Y así viene Hop Esa era la raya Lucaria, ¿no? Aquí estaba Toff Creo que se llama Toff Puff ¿Está ahí? Ahí va 10 runas Ninguno es bueno ¿Dónde está el arco ese? Seguro Hace que la estructura En los norte Volando al agua Esa es la Academia De la Rea Lucaria La lluvia Seguro Ha sido cerrado Llevar Hace un tiempo Da Hace que declararon No La Hacienda Llevar Repelando Seals En El Y Seals Levant變 Llevar Y así estoy quedado aquí. Un salvador que no hay chance de adquirir una caja. Cuando se despegue el silencio, yo... ¿Por qué no encontrarías una caja de la caja de glimstone? Sin una, no puedes pasar por la Academia. Y nunca llegas a la capital de la urgencia. Y si encontras una caja de la caja de glimstone, quizás... Una vez que te has cerrado todas tus finales... ¿Te consideras dominar conmigo? No, no. Soy de glimstone. No hay una caja, pero aún así... Mi lugar está en la Academia. Tienes que encontrarse sin uno y nunca llegas a la caja de glimstone. Le podemos dar una tof, pero vamos... Tampoco nos va la vida en ello. Su questline no... No tenía tampoco mucha cosa. Además, ya la completé. Pero a mí no era la Academia. Es que es preciosa. Ah, coño, aquello era melo tormentoso. Claro, la Academia es aquello. Liurnia es el... Creo que el sitio más bonito. O sea, mira esto. Mira esto. Es que tela, eh. Me cago en la leche. Qué precioso todo. Vale, como siempre... Jugamos a nuestro ritmo, despacito, sin prisa. Y a lo que vaya saliendo. Lo que vayamos descubriendo. Luego todo lo que tal ya lo haré fuera de... Todo lo que me vaya dejando, lo puedo hacer fuera de cámara. Sin ningún tipo de prisa ni problema. Ahí es donde estaba el inicio. Con el Sion este. Pero no... No sé yo bien cómo... Cómo llegar. Ahora no recuerdo. Sé que se llega. Te transportas allí. Vale. ¿No había manera de bajar? Sí, por ahí abajo. Cuidado con mensaje. Aquí están los... No sé si eran sacerdotes de fuego. No. Esos estaban más adelante o en otro sitio. Que me muero. Tendría que subirme un poco la vida, ¿eh? O algo. Porque... Tela. Uh. Creo que con esto podemos hacer las... A lo mejor los dardos de Glimston. Y con eso podemos ir a matar... A unos... Dos watchdogs que tenía ahí encerrados. ¿Y eso? ¿Lo ha hecho alguien? Sí, hay alguien por aquí todavía. Ah, o no. Ah, pues sí. Mira, más saetas. Este es el camino más... Estándar hacia... Hacia... Hacia la Iurnia. Podemos hacer la... Podemos encontrar el tío de los cangrejos. Que eso no lo vi la otra vez. Esto debe estar... Ah, sí. Vale, este lado tenemos. Piedras de forja... Bueno, esto seguro. Piedras de forja. Un poco de igual... En realidad. Vale. Ahí sí me acuerdo qué cosas había por aquí. Aquí están los desgraciados estos. Los araña. Toma. Las langostas. Las langostas. Esto es el mapa. All right. No sé si el orden en el que Completas Liurna importía Importa mucho ¿Esto es hacia magia? Sí Magos de campana ¿No es verdad que este cabalga? Big design, eh El jinete ese, la verdad Si me preguntan Me gusta muchísimo Aquí estaba la chica Ah, sí, mira, aquí estaba la chica Que pedía la Sabrini Y la Sabrini no está lejos Me acuerdo que no No estaba lejos Que sea parte de la gracia Que están cerca La uva La uva no está lejos Pero no sé dónde está Vamos a hablar con ella Una izquierda más adelante Uy, las langostas Creo que Había una cerca En las construcciones de al lado Inhalcamos todo De los escudos de profundo Porque vamos a anunciar Nuestros ojos Sí, ves Aquí va a ser Pesco de perro ese Pesco de perro Pesco de perro Ah, de ahí ¿Puede ser? No sé Aquí estará la uva O otro objeto Puede ser que la uva sea eso Le quiero los dos dedos O vas a abrir Toto Toto Eres Toto Yeta No debería Y en eric Raya Lucaria Enemí Intentamos matar a la langosta Con magia Con magia era fácil A cuerpo a cuerpo Yo creo que no A ver Que Como Como es La uva Sabrini No es un objeto clave Pues un consumible ¿En serio? ¿No lo considero Un objeto de llave? A ver, sí Un globo ocular Amigliente Superficientemente Enfermizo Por fuera de estar Ese que El cinturón es blando Con una gran uva De la silla madura Esa no se hacía Para llegar hasta El bus distante Esta era una Que asco Creo que la gente Le daba sus propios Ojos No era aquí Donde le podías decir Que eran las uvas Hay un momento Donde le podías contar Que eran las uvas Jesús Madre mía Son súper Arduras Las langostas Vamos a volver Mis almas Runas 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 Perdón No almas Runas Au No me mires Al costa Creo que no somos tan hostiles Si no eres tú Hostiles Hostiles Hostil con ellas Vale Que más tiene Lirna de los lagos Que presentar Para nosotros Una gracia Podemos entregar La deathruta A Gurrán Pero También un poco Para que No hay No hay Mucho motivo No necesito Encantamientos De clérigo Bestia Había dicho Que iba a ir Que iba a ir A los crucibles Solo No mostly Voy a ir Comor Uno Yo 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 Qué paliza Es un jefe bestia de estos En teoría estos si te ven matar a su jefe Se retiraban Ahí está Super pulpo Esta liurna es especialmente gris Aquí he estado No Hay había otro transporte allá En el lugar de tal había un transporte que no hemos visto Creo que estos se llevan directamente a Raya Lucaria Puede ser, no recuerdo dónde te mandaban estos sitios A mí los transportes no me gustan Porque estás a una cosa y de pronto estás en otra ¿Ves? Es que estoy en mitad de Raya Lucaria A ver, ¿qué hago aquí? Guardo, apago el guardado por si tal Sí, ya sé dónde está No, necesito Ah, puedo subir el vial Un vial me cura la vida entera Cuando me sube la vida Va a ser una esto Joder, ¿en serio? No había guardado ningún otro Ah, claro, sí Ruinas de Lasker Si es que son estas Puedo ir a las purificadas A ver ¿Qué hay ahí? Mejoraría alguna Mejoraría un espíritu a más dos Al máximo Solo para tenerlo Para peleas Para peleas pereza Tener un Pero sería un Proskirito de estos Random ¿Dónde estaba el TP? Había un TP por ahí Pero no recuerdo dónde Ahí Creo que este me lleva A Kaelid O sea, no lo sé Ah, vale Ambos lados llevan al mismo sitio Ok O sea, ambos portales Han llevado al mismo lado Bueno O vale Tampoco Quiero decir Claramente Quieres que vaya ahí Bueno, vamos a ver Estoy buscando al cangrejos porque en mi room no lo vi. ¿Estos no explotaban? ¿O algo así? Buah, tío. Tenía en la cabeza que estos explotaban. No. A lo mejor no era explotar. Hostia, 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 hostia. Pues me sonaba que podías hacer una reacción en cadena con estos. O sea que había una manera de que se murieran todos seguidos. Pero no recuerdo cómo. Joder. Joder. Madre mía. Estaba para que aquí no haya nada. ¿Verdad? Tía de forja. ¿Puede ser que fuera envenenándolos? Es que no me acuerdo. Había una manera de hacer que estos se automataran. O sea, explotaran en reacción en cadena. Pero no recuerdo cómo era. Decía Batty en un vídeo suyo. ¿Sabías que si... Que si a estos les haces no sé qué van a morir todos? Si los envenenabas. ¿Voy a saber si los envenenabas? Explotaban... De una manera... Propia. A lo mejor tengo algo para envenenar. Ah, mira. Aquí está la... La chiquilla. Aquí no vine. Por favor. Por aquí. Hola. Es bastante caliente aquí, ¿no es? Mi mía me envió a un mes. Pero estaba acostada por un rato. Y ahora estoy en una caja. ¿Puedo preguntarte a ti? ¿Ese chiquilla se hizo con una neta preciosa para mí? Es el... Es el de los cangrejos. Está apaches, ¿no? Que te vuelve a hacer el lío si le abres el cofre, creo. Bueno, no hay cofre. Apaches, ya... Bueno, ya hice su historia, pero lo hice en... Por cierto. Ella es una extraña, pero creo que no era en el medio del helo. No es que sea en el... Si, ella quiere decir tu palabra. Estás haciendo tu camino a la... Pero... He oído algo que podría ayudar. Un especial significado de alcanzar. ¿Has visto una Virgen de Hierro? Vale, vendía algo interesante. No, uno de estos me puede llevar. Que luego siempre harán falta. Desde luego... Uy, ahí está la zona aquella abierta. Y creo que Nefeli estaba allí. Desde luego hacer la Lucaria antes de... De Kaeli tiene más sentido. ¡Hostia! Que había algo vivo aquí. Ah, son caracoles estos. Pues si me llevo de estas. Mejor que mejor. Hay una moto aparcada justo debajo de mi... Ventana haciendo rum, rum, rum. Y ya no sé lo que he hecho y lo que he dejado hacer. Me cago en todo. Puto cangrejo. ¡Uy! Creo que es el primero que mato. Aquí está lo de los albinauricos, creo. Creo que se puede hacer ahora. ¿Qué? Juramento del Indómito. Sí, están aquí. Aunque no recuerdo cómo se subía ahí. ¿Estos eran malos? Sí, ¿verdad? Au. Estos eran la... Tercera, cuarta generación. No recuerdo. ¿Ese es Nefeli, no? Sí. Perdón, me quito de los estima de los cadáveres. Warrior. Como su padre. Esta aldea está en ruinas Por favor, viejo Albus, son de las tuas Cuando te viene Aguanta la respiración Es verdad Hay que encontrar al Alvejete Porque nos da La mitad de uno De los medallones No es el de la No recuerdo cual es El que te da No es el de Dectus Eso es seguro El de Dectus está en otro Creo que puede ser la mitad Del que te permite ir A donde está Malenia A toda esa zona Lágrima larvaria Mira, podemos Cambiar de forma una vez Vamos a pesar de estos Que al final Pobrecitos míos Y este arma No es muy buena Contra Múltiples objetivos Por ahí arriba Au No esperaba que me dieras La verdad Jopity 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 Espada de cristal Guapa, ¿no? Ah, tengo el sello Este puesto Pero para cuando tenga Para cuando tenga Oh, ¿puedo llevar esto? ¿En serio? Esta arma es buenísima En realidad O sea, es De las que más Posee Poise Causan Pues si acaso me he puesto Una lanza o así Pero vamos Creo que esto es para Ver No, esto es para Quitármelo de encima Esta Pero esto de armas Las he guardado Y esto es que requiere Demasiada fuerza Ahí la va Y esta la mejor Un poquito Total, me sobraba La movida esta Vale, entonces Tiene que ser por ahí Tiene que haber alguna manera De subir Ah, por aquí Directamente ¿Este man estaba aquí? ¿Puede ser? Hola Ah, esto es un Perfumista Perfumería Es la avenida Eh, equipo de baloncesto Femenía Llamado Perfumería Es la avenida Me hace mucha gracia ¿Puede ser? Por favor, no Sigue Me No tengo una cuenta No secretos Llega conmigo No uno Oh, por favor Dejame Me Espera Entonces ¿No eres uno de ellos? Bueno ¿Qué rosa? Oh, Dios mío, yo soy Alvaz y Alvinorik, como puedes ver, hemos terminado. Los Cursomongers han destruido todo. No hay nadie que resta, te pregunto. Debes que la guarda de las manos de los Cursomongers. De la hervor... La Atena es la del... La tierra prometida, en teoría, es la... El... El Hightree de... Se moría, ¿no? Es verdad que se moría. Lo de marfil. Y aquí estaba el cazador de... El Omen Killer, este. Cuidado con un tipo patético. Madre mía, casi la cago ahí. ¿Dónde estaba? Allí. ¿Cómo se esconde, eh? Tío, ya no recordaba que echaba a juego. Ahí va. Me han liado los perros, tío. Me voy a encargar de ellos con la ballesta. Antes de que llegue el bicho. Sí, aquí el este. No, este se va. Este no... Solo dura un golpe. Qué raro. Que eso... El... El... El otro, el... El que ha matado. ¿Dónde están los perros? ¿No se pueden fijar? ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué carol! ¡Boh! ¡Boh! Este era bruto, tío Este era Bruto, 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 bruto Tengo Tengo, empiezo a pensar Que tengo poca vida Empiezo a tener poca vida ya Habría que Habría que subirla Ah, no, mira, sigue ahí el perfumista Habría que subirse la vida, sí La verdad Escaúen ¿Cómo están los perros desde aquí? Había otro aquí abajo Pero no, no lo puedo fijar No sé dónde está Vale No No quería hacer eso ¡Ostras! Joder, no esperaba Me he equivocado también Yo he llamado al caballo Cuando quería usar la médica Pero No esperaba Tres golpes directos Súper Súper exagerado Vale, otra vez No estoy consiguiendo esta mierda inútil Una vez Bueno, ya no tengo Ya no hace falta Que vuelva por las runas En serio Pero no es que tengo que matar A los perros antes Y sí o sí Porque si, ¿no? No es mal que van baratos Los Los proyectiles Hostias, qué mal Aquí estaba el otro Me mata Es que, tío A los perros Con los perros Delante no puedo Tengo que matar a los tres Es que el último no se ve Qué horrible era este Bueno, también cuando vine aquí Yo era mucho Tenía mucha más fuerza Venía con la espada Esta gigantesca y tal Bueno, la katana Porque la katana Fue lo De los segundos O sea, lo primero que hice en Kaelith Fue ir a por donde estaba La katana esa de luz La katana de la luna Siempre me da, ¿eh? Bueno, hasta luego A ver Venga, son tres perros Tico Se ha ido, ¿no? Jolín ¿Dónde se ha ido a meter, tío? Y el otro no se Y el otro no se le puede fijar Jolín No Otra vez me he equivocado Y mal Al caballo Cuando no quería ¡Pah! Estáis más del nudo de crisol Ni tío, tiene más Me salí de ahí A ver, ¿qué hacía esto? Ah, me puse esto, por cierto Aumenta la atitud Aumenta el daño recibido Nuevo el crisol Luce el daño y el impacto De los disparos a la cabeza Vestigio del crisol De la vía primigenia En parte surgió de la involución Y antaño se consideraba Significante lo divino Pero a medida que se ha sido avanzado Se ha ido despediciado Por conseguirse impuro Narismán fabricado Un nudo oso Característico propio De la morfogía Y las criaturas Se dice que antaño Crecían en los humanos El crisol Es lo primordial Y los cuernos Y todas estas cosas Que se dice que seguían a Godric Pero bueno, no se sabe Ya está No había nada más aquí, ¿no? Este era solo el O sea, aquí es Aquí es pillar el medallón Y el El omen killer Y nada más ¡Uy! Que me mato Hasta luego Vaya hombre El cangrejo Ha hirviendo de mí Vale Vamos a pillar Las runas Y ya nos vamos Supongo que seguir Para adelante Hasta Hay que buscar Al de la cabaña Cuidado Ahí tengo la luz Esta Yo aquí quedándome ciego Toma Por tonto Vale Si parece que ir desde aquí Parece lo más Lo más Lógico Si vuelvo a la mesa redonda Me atacará la La otra ahora Creo que sí, ¿no? ¿Aquí es Leindel? No, eso es Alla Lucaria No, Alla Lucaria Es aquello Aquello es Leindel Chego lejos Bueno, eso voy a decir No está tan, tan, tan lejos Realmente Leindel Se ve Visualmente No 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 hay sensación De tanta lejanía ¡Hostia! Te he visto, te he visto, te he visto, te he visto Te he visto, te he visto, te he visto, te he visto Vamos a llevarnos bien Estoy buscando solo una Jorina, esa sí que no lo he visto Madre mía, el francotirador Es verdad Que el meme era que estos eran francotiradores Que era un meme No sé porque era un meme Vaya hombre Jolín Uy, uy, uy Se vuelve loco Que bien Hostia, la verdad Que está andando una runadora La grandota No sé si ir por aquí Y hacer esto O si, o si seguir O si seguir para adelante Mira, albinauricos De la Segunda generación No me acuerdo Joder Que viene Uy Ay Ay Pero con estos que Tenían su cosita No se puede entrar ahí Parece que no No recuerdo Siquiera si había algo Interesante en esta zona Me quiere Sonar que no Pero Esto es una lectora ¿No? Sí Esto es lo que conecta A la entrada De Raya Lucaria Sí Oye, oye No hay trampa más adelante Oh, guay Quería llegar allí, pero ni de coña Que aún no vivo, aún Bueno, van subiendo, ¿no? Ahora, mira esta ya Hombre, aún no me han leído los dedos en esta room Pues muy mal que suene eso Vale, esta es la entrada a la Antesala de Raya Lucaria Sí, podemos Bueno, no hace falta subir Ahora mismo no hace falta subir Porque está la puerta cerrada Vamos a pillar la llave Que sé dónde está Y eso que nos aventajamos A ver, hay que llegar desde acá A ver a qué, ¿no? Si lo hago bien Mejor ¡Uy! Vaya, hombre Qué torrentera Mucha torrentera Más de esas que luego me faltan De hecho me quedé sin Compré algunas Pero me quedé sin abriendo Porque lo abro todo O sea, no 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 suelo No selecciono Digo, esto lo abro Lo abro Lo abro ¿Ya había un transporte? Please dime Que esto no me va a llevar Otra vez Al mismo sitio A Raya Lucaria A la puerta Me daría Bastante palo Ah, me he llevado acá Arriba Es que claro Es que ahora ¿Sigo? ¿O no sigo? Hombre, pues desde aquí Podemos pillar fácil La Eh Eh Podemos matar a esos Bueno, al pulpo no Esto no te voy a matar Los de abajo No, solo los tira Ah Me voy a dar una 6 ¿Sabes? Que están bastante bien Hostia ¡Muy me moro! 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 Puedo usar una de esas runas De 6 De 2000 Y creo que con esto Podría subir un nivel más Estoy subiendo ahora la fe Para poder llevar lo del crisol Debería subir a 20 A 20 la vida Para dejarla a 20 Ah, pues no Faltan 800 más Verás como no va a ser suficiente Por el pico Es más probable que sea Insuficiente Si es que no aprendo Que nuevas cosas tenemos Uh, es mágico Ah, el fuego ¿Dónde está el fuego? ¡Oh! Mira, y todo cristal ha gritado Para hacer los dardos estos Y todo huesos finos de bestia Voy a empezar a matar otra vez animales Por terrible que suene ¿Sube al nivel? Creo que no Yo pensaba que era rovecto Todo mal A ver Cuando es rovecto Ana, yo aviso Cuando es rovecto Yo aviso Porque sé que queréis ver a rovecto Pero hoy no Hoy no es rovecto No No os preocupéis Que cuando sea rovecto Yo avisaré en sarteneadores Dios me líe Para alguien que me ve Ay, 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 hasta luego He sido violentamente Cuando trabajo tengo Discord cerrado Bueno Creo que sí Yo hago lo que Puedo Lo que puedo En la medida de lo que puedo Pero no Hoy no Hoy no Hoy no creo que haya rovecto A las 6 y media tengo partida Y Me apetece Sesión larga del Den Ring O sea que No creo que hoy tengamos A rovecto picolini ¿Qué pasa con estos? Ah, siempre Dejan de spawnear Porque el globo ha desaparecido Bueno, entonces no está mal Reventar el globo este Jolín con el Mosquito Por culpa del Den Ring Me ha atrasado el Final Fantasy XVI Bueno Muere pero no muere Mira Sigue vivo Sea lo que sea esa entidad Se entienda como entienda el juego El El cacharro ese A ver Elden Ring Pues A ver Jolín Madre mía Con estos De verdad Cuando les da por Por volverse locos ¿Esta es Raya Lucaria? Estoy perdidísimo Ah, mira estos A ver, a ver A ver si sale como yo creía Que tiene que salir Que haya No tengo literalmente Nada para hacer Para envenenar Yo tengo que salir del templo Y me perdí Y me agobí A ver Es No tengo literalmente Nada para envenenar A ver El Me faltan setas tóxicas Me falta de todo Vamos No puedo No puedo hacer Nada que envenene Ah, bueno Si, si tuviera Huesos de bestia Pero desgraciadamente No tengo Y creo que no hay Animaditos en En Liurnia Que pueda llevarme Esto me va a matar ¿Verdad? Bueno No Jolín A ver Si que es verdad Que al principio Consigue Como pocos juegos La sensación de Estás Solo en un mundo Y hay como 200.000 Cosas que hacer Hala Haz lo que te dé la gana Eso ya Le guste más A la gente Le guste menos Vale Raya Lucaria Está ahí Entonces La piedra La piedra ¿Estaba aquí? Si No No, no, no 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 tira en close Creo Será grandote Míralo No, no tanto Oh, oh Jolín Cómo me he pasado De cerca No sé por qué Me he curado No, no Necesitaba siquiera Por demostrar Una cosa Seguro Ah A ver Siempre podemos Mirar El puto mapa Este Ah, vale Es que esto No es Raya Esto no es Raya Lucaria Raya Lucaria es aquello Era Es aquí entonces Joder Sígueme 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 Hombre Debería Intentar Hacer Hoy Hoy Seguro Debería Intentar Matar A A A La Señorita Aunque No sé Si voy Con el nivel Suficiente Dios Dios Ay Pues sé que aquí hubiera Una de las mazmorras Que era la de la No Ah, vale Quínate las torres Encuentra Tres perros Busca tres bestias inteligentes Ya Zombies Zombies fantasma Qué concepto Esto a piedras de memoria Que tampoco hace mucha falta Pero bueno ¿Dónde estarán los perros? Observa Árbol ¿Está arriba o algo? Es que no me acuerdo Sé que se escondían cada vez mejor Ah, mira, hay uno Voy con la ballesta en la mano Porque supongo que a lo mejor Una de las tortugas Es más fácil de alcanzar Con tal Una gracia Pero no sé si esto va a reiniciar Bueno, si no es canso Ah, vale Que esta ya la tenía Joder Pues entonces sí que seguro Que se va a reiniciar el perro El perro Tres tortugas ¿Dónde andarán las tres tortugas? Sobre todo mirar Buscar mensajes en el suelo Porque la gente suele dejar Un montón de mensajes cerca ¿Dónde hay tres tortugas? Se oye también un poco Como el tiquitiquit de la magia Supongo que estarán todas aquí arriba Esta está muerta Busca abajo Esta es la que estaba ¿Había una colgando? Puede ser Busca límite Tipo lento más adelante Busca límite Ah, perro ¿Aquí? ¿Por qué siempre perro? ¿Qué dices? Pues aquí no hay nadie O ya, o ya O ya se ha muerto Por su propia cuenta O eso no está bien No esperaba abajo Si es que debería estar ahí Pero ahí no hay nada Ah, porque tendré que Vale, vale, vale Espera, no Tendré que hablar primero con esto Habrá que activarlo primero Vale, sí Para que aparezcan los fantasmas Vale, vale, vale Entonces sí que habrá que matar al otro Supongo O sea, la otra que Busca árbol Vale, está ahí arriba Mírala Por fin Fueron útiles los Mensajes de De tal ¿Esto es del artista? No Como era tan Reluciente Ese cuadro en concreto Si voy dando la armadura base Me gustaría ponerme otra Pero Pero el aguante Da palo que da Que no puedo subirlo todo Pida de memoria Bueno Not quite Interesting ¿Podemos? Me va a matar Creo que esto es bajable ¿Verdad? Sí No puedo seguir Redirección Vamos a donde estaba yendo No he encontrado La cabaña La cabaña Del tío De las langostas Eso sí Me sigue mosqueando Eso es una mala idea Porque ya me va a estar Zapeando Desde lejos Es que estoy De la marinera Vean Meme hecho Horrería Que tenía en la cabeza El meme De que eran De que eran eso Eran Frangotiradoras Estas están muertas Ah no Están dormidas Jesucristo Jesucristo Uf Muy bien Uf Muy bien Ah coño Esto está aquí Me gustaría Sentarme Primero una gracia Una gracia Creo que no se ha enterado No había una gracia Por aquí Estoy convencido Fíjeme Fíjeme Hasta que punto Este bicho Es matable Ahora como estoy Digo Porque Argil me costó ¿Este qué hacía este? Vale Pegaba Cometas A ver Si hay Ah vale ¿Hay efigie de marica? No hay efigie de marica No porque no estaba viendo el símbolo Si que me gustaría matarlo Pero Ya pero Puto lejos No me va a dar tiempo A terminar Raya lucaria Ah mira Está esto aquí No me va a dar tiempo A terminar Raya lucaria Seguro Al ritmo al que voy Claro A ver Si paso del dragón Y tal En teoría Si Pero Recibo más daño Por el Por el talismán Este Sube los stats Percibes más daño Matar al dragón Consiste en hacer Buenos golpes Al comienzo En la cabeza Como ese No Vale Bastante Bastante impresionante Debo Debo decir Bastante Bastante bien No Norororo 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 ¿Te sirve de algo esto? No Jolín Qué mal De verdad, ¿eh? Qué pereza darle la cabeza al bicho este, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué bien. Venga ya, hombre. Sí, sí. 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 fuego de Greenstone este me hace insta kill bueno, paso, ya vamos a ir a Rayo Lucaria paso olímpicamente no, esta no bueno, esta es la entrada, pero quiero subir desde arriba ya va a estar en el agua en otro momento tampoco quiero hacer un all bosses no tengo ninguna intención realmente es que habría que ir desde desde acá la caja con céntimos los empecé a guardar ahí y sigo teniendo ahí a dar a un euro no estaba la lectora de dedos ahí, joder, hasta luego no estoy super en contra de lo que ha pasado aquí anda, una fija de América bueno, desde luego han conseguido lo que querían que era poner una defensa barricada bastante efectiva eso faltaría que los pinchos apuntando si te chocas contra ellos te molesto también que don fuegos me va a matar ¿qué dices? ¿qué dices? está a fuego hasta ya, hombre ¡ay, qué mal! ¡ay, qué mal! he sido pensando que deberías poder activar las armas de... ¡uh, eso está cogido! sí, creo que lo he cogido aquí no, la lectora está ¡ah, está aquí! lo he pensado en cuanto he saltado digo, no es este edificio ¿llego? joder, no será otra más será otro camino por allá por allá prueba con dedos ¡ahí va! ¡ahí va! vaya vaya ¡Suscríbete! No sé dónde está. Lo estoy oyendo, pero no... ¡Oh! Robar lo de la gran tinaja. Una referencia a Miquela. Está ahí abajo el... ¿No? Puede ser. Tiene que pintar que se está ahí abajo. Al lado sea puerta. ¡Hostia! No me acordaba. Joder. ¡Joder! Joder con los... ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora él estaba aquí Puede ser o ya no sale Está ahí Toma 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 Eleanor era la Comedora de Ya ha matado a una de ellas La devoradora de Sin luz Se llamaba o algo así Vale Pues venga Vamos a la raya Lucaria Y lo que nos dé tiempo Aunque no sea Aunque no sea mucho No sé si tengo Tengo dos y dos No, pero me falta Una ombra piedra tres Para poder mejorar La alabarda esta He podido Detener armas Estas tan rápido O sea tan pronto Que es que Que no No son fáciles De mejorar Y estás mucho tiempo Estancado Con ella Baja Que debería dar igual Porque además se supone Que es buena de por sí Pero Digamos que me haría feliz Matar a estos De una Jolín Como no he tocado A este Ve Una runa Dos Por un momento He pensado Digo Aquí es Donde está El Oh Regalito 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 Un hombre a piedra tres Pues con esto Creo que sí que Sí, sí Con esto Yo creo que mejoramos La Vamos Vamos Volando Con esto Esto sí que creo Que podemos Mejorar La El arma Más No Ah mira Si ahora toca La invasión ¿Dónde venía? Venía de aquí Pues hacer un poco también Las cosas de misión De por aquí Que la verdad es que lo hemos dejado todo bastante atrás No me daba la armadura entera Ah, bueno Hay algo que debería mencionar para ti también Hostia, perdón Ahí está la armadura A ver A ver Pesa lo mismo Pero es que peor Son más feas Francamente No O sea, realmente yo quiero llevar esta Es que es la repolla de pesada Es que es la repolla de pesada No Parece que, como su maestro, me gustaría expresar mi desgracia, pero ahora, Edsho ha salvado y terminado. Ah, sí. Por forma de disculpas, me permiten pedirle algún consejo en respecto a la mitad de la medalla secreta que tiene. Oeste de la Ruina de la Isca. No se va a suerre, nada. Bueno, esto ya lo sabíamos. Ferry no está aquí, ¿no? Podría comprar una de estas. Creo que lo siguiente para hacer avanzar en estas cosas es hablar con Fia. No sé, me pondría estos. Ah, pues que no. Bueno, no tengo ruedas. Supongo que si me abraza me dirá cosas, puede ser. No tengo ruedas. A mí habrá en secreto. Terrible. Be kind, despite all that, so please. My dear, have you ever heard of Black Knife Prince? Dear Roger, likes to talk of them when in bed. And the ancient plot. The Kimigods were slain. The Black Knives wielded by the assassins who committed the act, along with the impression they made. Somehow hide the truth of the conspiracy. These grand affairs are hard, dear Roger. In truth, I've heard tell from someone else about the Black Knife Prince that fascinate dear Roger. But it wouldn't be right to give this to him. Perhaps you... Oh, es verdad. Aquí había una... Una zona secreta donde había un asesino de tal que tenía el cuchillo negro. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí. Faltarán las almas. Las runas. Esto no hace falta, en realidad. Bueno, lo puedo dejar ya hecho. Ahí estaba Neferi. Ah, tú. Por favor. Por favor. Por favor. Es patético, lo sé. Pero... Necesito pensar. Ah, tú, por favor. Es patético. Podemos hablar ahora con... Zona estrecha. Podemos hablar ahora con... Con el otro, a ver qué dice. No sé. Siempre me pierdo a mí. Es patético de Feli. No hay ningún tipo de ayuda. Honestamente. Un pluvio determinado es más válido que un almanhull. Sin embargo. Me sorprende que es solo lo que la Queen quiere. Una zona de ambición. Ah, tú. Por favor. Es patético. Oh. Me espera. Ah, por favor. Es patético. Ah. Entonces ya sabes, ¿sabes? Mi... Es verdad. Mi padre me salió. Por indulgen mis emociones. Por olvidar la misión. Padre. Madre. Mord Gideon. Me hubiera hecho nada para él. Para ponerlo en la tierra. Y aún así. Y aún así. Aunque no era mi intención. Yo lo detré. Y yo... No puedo confiar en el padre. No sé siquiera piensa en el padre. Si crees que Dios te debería hacer su tragedia. ¿Dónde está la justicia que Dios proporciona en ese? Que Dios me dijo que si se fuera el Lorde. No. 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 No es una manera. No. 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 Vale Vas a seguir hablando Con los PNJ O los dos NPC Mientras me den Conversación nueva Por ahí Y la puerta sigue cerrada Vale Podríamos ir a lo de Podríamos hacer eso De la Del puñal negro O podemos modificar Las prendas No acordaba Esta le he añadido una capa Esto me gustaría con capa Pero bueno De momento Vamos a raya Lucaria Iglesia del Cuco Puerta principal de la academia Puerta sur ¿Cuál será? ¿Es esta de la Iglesia del Cuco? Cuco En una hora Mato al perro de Radagón Pero no a No a Renala Eso es seguro En Renala Puede ser bastante rápido En realidad Pero es que no quito Tanto daño Perdón No hago tanto daño Que leí No me acuerdo De la expresión Quitar daño No tiene sentido Un paso de estos Por favor Zombies de magia Puede ser que esto Fuera por acá Si No recuerdo Donde estaba La armadura De caballero cariano Pero no hace falta Ir a por ella De hecho Estaba ahí No, no estaba ahí Si estaba ahí No estaba ahí No se ha parado el juego Vale Jabalina especial Joder Espectral Joder Sin duda Necesito Jolín Para antes Que tal Necesito un arma De corto De corto De corto alcance Mira Huesos de bestia Me habría Me he tomado Aquí hay un señor De alabastro Si Toma Pozo de gravedad Uh Otra Otra tres Necesito la cuatro No, no sé Necesito la cuatro La tres No me sirve Mierda Mami Ahí No llego Impresionante He saltado Desde lejísimos En realidad No había Ninguna posibilidad De que eso saliera bien Pero bueno Yo que sé Tiritiritatirito Tiritatirito Tiritatirito Uy Uy No 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 Yo solo hay marionetas Tiritatirito Tirenzo Tiritatirito No, quería pegarle a este Tú no, tú vete Deja en paz Bueno, hasta luego No tengo manera de lidiar Contra tres perros Este arma no Creo que toca Volver a la A la giratoria Temporalmente Aún la tengo ¿O no? La guardé Soy idiota, soy tonto La guardé No pasa nada Esto es una gracia ¿O la vendí? No, la vendí Es imposible que la vendiera ¿Ves? Pregunta, ¿puedo? Vale Jolín, que mierda He perdido todo lo del señor de alabastro Una vieja confiable Vale Joder Ya está Crea dos huesos Vale, es que esto hay que saltarlo desde acá Vale Vale La idea... No voy a bajar todavía abajo de la... O donde la... Donde la esta. La trampa del Moltengen. Y vamos. ¡Uh! Dardos de cristal. Perfecto. No tengo que fabricarlos ya. Aquí es donde está Toff. Luego cuando se vuelve loco. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde que irá? ¿Dónde que irá? Toma. Pergamino del Epítome. Anda. Ah, ya sé por qué puedo llevar esta ballesta. Me deja llevarla porque la... Porque tengo la mierda esta herrada. Aunque me suben los stats. Uy, no te he visto. Esto ha sido mal aire. No son muy listos. Por suerte. ¡Oh! Pero ese tío... Es un problema. ¡Ja! Poder de las escaleras. ¡Vaya! ¡Oh! El terror ritual. Creo que simplemente es que hacía más daño. Puede ser. Joder, este no se ha enterado. ¡Oh! Pobrecitos. Pobrecitos. ¿Hay algo aquí? ¡Anda! Y por si acaso miro. Porque si querrá ya lo que haría... Guarda... Secretos. Camino oculto más adelante. ¡Oh! Que es de verdad. Cometa. ¡Oh! Es verdad que está cometa. Cometa no lo pillé. En mi... En mi run. De mago. No lo pillé... Sin ningún motivo. Porque no vine aquí. Porque no... No los... No lo vi. Es que esto es una zona bastante oculta. Es aquí. Adelante. Es que hay una caída. Vale. Pero aquí hay algo realmente. O es una... O este es un sitio de lore. Esto es un super secreto. Talisman amalgama de magos. ¡Ah! Mira. Este es otro Talisman. Que a mi build de mago le hubiera venido bien. Ah, vale. Esta es la puerta. Si mal no recuerdo. Este es otro Talisman. Este es otro Talisman. Este es otro Talisman. Este me lo hubiera puesto del tirón. Uy, está aquí el perro de Radagón. No hay efigis de marica. Así que cuidado. Buah. Le quito una barbaridad Pero vamos Mi técnica de cañón de cristal Va a dejar de ser efectiva prontísimo Uf, hay que llegar hasta allá Pues corriendo Sí, verdad No creo que vaya a ser tan problemático Jopiti, jopiti, jopiti Permiso, permiso, permiso Yo creo que una vez implementadas Las oficinas de marica deberían estar en todos lados Jolín Es que, tío Me curo y ya me ha Vuelto a tumbar Es muy, muy rápido Te voy a intentar pillarle uno bueno Para darle el golpe fuerte del hacha Yo creo que con eso lo estuneo Bueno, buenísimo ¿Vale? Bueno, vamos a seguir Joder, que es hacia arriba Venga ya Joder 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 Baj ¿Cómo me ha dado ahí? Nooo, ahí me tenía que apurar No es difícil Pero sí No es difícil, pero se complica Este tío no tira magia, ¿no? Bueno, no a distancia No, no a distancia Joder, tío Qué ridículo Es un boss muy rápido Hay que pillarlo bien Y mi arma es lenta Vale que llevéis aquí Confinados siglos, pero Podríais recoger un poquito Ok Sí Tío, tengo Fat Roll Me siento como que ruedo lentísimo No le he tocado Efigie de marica Por Dios ¿Cómo ruedo? ¿Ruedo bien? Pues ostras Ha habido un momento en que juraría Que he ido por los suelos O sea, hay un punto donde es muy fácil Darle el golpe Pero... Pero necesito poder esquivar bien Lo que lo precede Una ventana muy Esta Y ahora hace... Ah, pues no lo ha hecho Me cago en la leche Una Dos Y ahora el salto Y si el salto lo haces bien Ahí le puedes dar Dos No Ahí Uy, no Acordaba el cometa Pah, chaval No, es que... Es que no, eh Es demasiado rápido Demasiado... Demasiado rápido Para lo lento Que pega esto Me cojo la... Cojo la vieja lanza Y la giramos un poquito No, no, no Le quitaríamos un montón Pero... Vale Esto primero Creo que la médica la puedo cambiar Porque no sé ni que tengo puesto ahora El primer... El golpe le he deducido bien No, me mata Qué agobio de perro, tío Va a todo Ok No, creo que no Oh, perfecto No había visto el segundo Rugido, lo tenía ya Regenero muy poca estamina Voy a quitarme la ballesta Voy a quitarme la otra y voy a ponerme el cabrazo de tortuga Pues me siento Regenero muy poco estamina O podría quitarme la Que se yo tenía Que talismanes tenía Porque está el de la tortuga La mente no te pones Máximos Esto Que no está mal, tío Que me baja esto Un montón la vida, el aguante Es que estos dos ahora mismo estoy un poco encadenado a ellos Es la médica La tengo que revisar Joder, puta mierda No le consigo Aturdir, pensaba que le aturdiría Pero no Bah, ridículo Tío Tío No, mal Esto es muerte Oh, es que lo Es que conjura varios Conjura varios Acaba con Malenia Truen El tiempo de mágica es término Vamos a ver la médica Ahora que me he acordado Pero tampoco Esta meta debe ser Un tiempo Ah, mira Aumentar la fe Me bajará el daño Pero bueno Mira Me da bastante igual Si es que podría ponerme La bendición del Badalquino Porque teóricamente Eso Reduce la La pérdida de postura Solo tengo una Pero la podemos usar Por usar La pérdida de postura 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 Uf, qué mal ¿Qué dices? Ay, eso sobraba un giro Vale Le iba a matar con un cuchillo, eh Viendo como estaba Estaba por tirarle un cuchillo y ya está Eh, subir la vida Creo yo, yo que sé Debería, eh Por otro lado Vale, subir la vida un poco Voy a hacer una Miadilla y vuelvo Vale, como no voy a llegar A A Renala Antes de tal Vamos a hacer lo de la Vamos a hacer lo otro ¿Qué es lo otro? Os preguntaréis Eh, esto ¿Dónde hay un puñal negro? ¿Dónde hay un puñal negro? Vale, esto era Esa iglesia Esa torre Y un árbol Esto era aquí No 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 hemos visto muchos árboles dorados En realidad Y menos que tengan Y menos que tengan Permíteme verla otra vez Es un árbol En diagonal A una A ver Voy a buscar Porque no me acuerdo La verdad I truly Do not Remember A ver Black Knife Location No No, pero no quiero el arma A ojo del puñal Da la célula de asesino Y ojo del puñal negro Esto es en Espera No, no, vale Es que no es Es ese árbol Que hemos visto antes Es en Liurna Hasta que no llegamos Hasta allá No tiene sentido Forzar Vale Pues Es que no va a dar tiempo A llegar a Renala Puedes ir a intentar Un ruseo Porque Renala Puedes ir corriendo Puedes ir bastante rápido Y ya haremos esto En otro momento Vamos a ir Comprar una vez más Que no tenemos Suficiente fuerza Y ya está Y otra cosa Como era esto Había un punto En el cual no te pillaba Claramente no era este Cachis Anda Ya no recuerdo Esto para nada Ostras Si al final Si tengo que Claro Te estoy diciendo Tengo que ir a Kaeli Porque necesito El medallón de Dektus Si o si Ah Que bien Mira pues está Pues está ahí El puñal negro Ostras Oh que guay ¿Qué es eso? Así que nuestra iglesia te mantiene en ti, como el árbol de la capital y la Academia de Lealuc. Oh, ¿estás libre para mostrarte que te serviría como tu líder? Si encontras algo, quizás, en el caso de que... Ah, le puedes entregar los pergamino. Quiero saber más, el señor Radigan era un gran campeón. Comenzado de flujos rojos, vino a estas tierras a la cabeza de un gran abogado. A brevemente repentía su territorio. Cuando Godfrey, el señor Radigan, dejó Rinala para volver a la capital de la tierra, tomando el título del misterio en Dios. ¿Por qué el señor Radigan y el señor Verde? ¿Por qué una mujer? ¿Por qué? ¿No querías saber más? Ella es la señora. El caballo del carano era muy grande y hermoso. Un fuerte y hermoso fuente. Sin embargo, su corazón se rompió en la época cuando la Academia... Oh, ¿qué tenemos aquí? Muy bien, la herencia no es una nación a la mundo. Todas las cosas. Oh, ¿qué? Muy bien, la herencia es todas las cosas. Puedes entregar a ella o a Selen Ah, mira, eso es lo que Bueno, me lo he saltado, pero eso es lo del Lo del escultor He descubierto el secreto Vale, bueno, pues nada Hemos llegado aquí Eh Si, 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 si El perro rojo de Radagon Salón de plenos Si Ya, 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 ya Spring Spring Solo puedo llevar esta Ahí está por el más dos de destreza Que me da el sello de Radagon Tengo como una sensación O sea, tengo una sensación De que voy bajo de nivel Pero no es una sensación real La sensación es porque Cuando llegué al otro personaje Solamente subí la inteligencia Y esta vez estoy subiendo dos cosas Inteligencia y fe Entonces, la El como se traduce eso a A como se ve el personaje es No me pega, ¿no? Ostras El hermano Que guapa Las palacariana Yo creo que Todo el Den Ring El diseño absoluto El Peak Design Es el caballero cariano Es precioso Por eso aunque la armadura de Loreta Estaba bien No me la puse Porque digo Es que Es que Tan bonito El caballero cariano Bueno ¿Qué hemos aprendido hoy? Que este tío Hacía parris No me acordaba Me va a tirar la pelota Me va a tirar la pelota ¿Verdad? Me va a tirar la pelota No me tires No me tires Vale Vale ¿Cómo matamos a este tío? De hecho la gente no lucha contra este Porque da todo asco Joder, macho Porque da asca Porque da asca La mierda esta Esto Es insta kill También Vaya Ay no Jolín Me he quedado atrapado Qué palo de señor De verdad O palo no Es que Poderoso Es lo que hay Me voy a volver a la Está mejor Pierde un poco de alcance Pero O sea porque La he mejorado Y la otra es que Solo se mejorará Con umbra piedras Entonces No sé cuál es La mejor ballesta Del den ring Yo usaría la balista Pero es que Pesa demasiado O sea Me gustaría honestamente Usar la balista Pero pesa demasiado La acabaré usando Porque me gusta mucho El rollito que tiene Pero Lo podemos intentar Pero No Uy, joder... Joder... Nooo... He sobrevivido... Tengo que subirme la vida ya... Tengo que subirme la vida para ayer... O sea, bromas aparte, necesito un poco de vida, si no... Si no subo a 30 o así, no voy a poder... Yo quiero tirar milagros... Y solo puedo tirarme los milagros de la... De la cosa esta de... O sea, solo puedo, para la build solo me interesan los milagros de... Que por ti recogí uno más... El del cuerno... No, si no llegaré ni a Renala... Uy, no me pilles... Es que la madre que lo parió, eh... Puto barrio asqueroso de los cojones... No te cures... No te cures... Uy... Hasta luego... Uy, no me ha colado la de ti... Ah, vale, esto era esto... Mucho sentido... Por ahi había algo, por ahi había algo... bla 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 bla... Todo esto... Ya lo haremos... Lo que yo me pregunto era... Como se... Como se subía ahí arriba... Osea, ahi... Al interior de este edificio... Porque esto esta cerrado... Bueno, ya lo haremos... Hicimos un... Un intento de Renala... Que me va a matar... Y... Ni a otra cosa... A lo mejor no... A lo mejor me lo hago a la primera... Pero vamos... No tengo mucha fe en ello... Estaba por saltar la cinemática... Que me va a matar... A lo mejor me hago cu-a... Que me va a matar... Se... Que me va a matar... Nothing... O sea... Que me va a matar... Cue... eties... A lo mejor no... A la... Hush, pequeña Calva. I'll soon birth me anew. A sweeting, fresh and pure. Oh, yeah. Hoy se me ha parado el mando No puede ser, tío De verdad, en serio Ahora tenía que ser Para no aprovechar En serio esto No, madre que me parió, tío ¿Qué hacía cuando los Levantaba? No se cura, ¿no? Uy, uy, uy ¿Qué están haciendo? Ah, vale Pero ya lo tenemos ¿Dónde está el que canta? Ah, vale, joder Ya está, ¿no? Ya van tres Lo habría matado, tío Si no, si hubiera parado el mando Lo hubiera matado Ah, joder ¿Está aquí? Sí, alo Ah A ver Renada De la luna llena Ah, mi hermosa Adiós 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, espera, que la luna esta me la conozco Y es un horror ¡Buah! Hasta que se ponga a invocar Ahí está ¿Tiene sentido dispararle? Ah, pues sí Le he dado Joder, que vas con los perros ¡Ay! ¡Bum! ¡Bum! ¡Otra vez este! Ah, este es el peor Porque es súper rápido ¿Me lo como? Me lo como ¡Ay! Y casi Bueno, la tengo ya Hop Le recuerdo mucho más agresiva, la verdad Recuerdo muchísimo más agresiva Ha sido bastante easy peasy, le hemos ¡Squeasy! ¡Uah! Vale ¿Dónde se fue, mis hermosas? ¿Es tu deseo de ser nacido? ¿A un hermoso? 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 Vamos a subir un hermoso? 3 de fe No debería Debería subir la vida Vamos a subir 3 de vida No necesito la El recuerdo de Renala Para nada No necesito porque Solo te hace el bastón Y el conjuro No te hace una la barba O sea que, nada El de Godric ya lo use Vida al 20 ¿A solo eso? Vale Puedo subirle 3.000 más Y subir y empezamos con la fe otra vez O el aguante ¿En serio? 300 315 O sea, uno de 400 Es que estamos a 6 niveles Solo de De poder conjurar Vale, lo dejamos aquí Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós